¡Suscríbete! ¿Cómo está Hollywood en la actualidad realmente? ¿Está difícil para los hispanos, como siempre la gente habla, ahora, hoy, hoy por hoy? No, chico, no, 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 no está, yo no creo que está difícil, lo que pasa es, una cosa muy buena es que el último censo que se hizo, que habían 50 millones de hispanos, eso ha ayudado mucho. Eso tiene loco a los americanos entonces. Eso tiene loco a los americanos. Fíjate que han salido varios programas y el de Sofía Vergara es uno. Oye, Sofía Vergara tiene este país en sus pies ahora. Me lo dice, increíble, increíble. Y no importa que tengas acento hispano, ¿verdad? No, 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 al contrario, si les encanta, fíjate que Sofía tiene tremendo acento y gusta, pero que es una barbaridad. ¿Tú trabajas con acento, tu acento hispano, Rubén? Sí, 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 yo no, es que no me lo puedo sacar, es una cosa que toda mi vida he estado con ese acento, no me lo puedo quitar. ¿Hiciste una película ahora con Adam Sandler? Ahora trabajé con Adam Sandler, Jack and Jill, así que si la ven, vayan a verla que se van a reír. ¿Hiciste el casting también para una comedia que si se da es un gran acontecimiento? Es una comedia que se llama Sullivan and Son, que fueron los mismos escritores de Sheer. Sí. Y va a salir a mediados del verano, va a salir el mediados del verano. Señores, Rubén Rabasa trabajó en Sábado Gigante. Don Francisco tenía locura con él. Y donde quiera, en los restaurantes donde iba el don a tomar sus buenos vinos y también a disfrutar de la carne, que le encanta, hablaba de Rabasa y los chistes de Rabasa, sobre todo los chistes sobre la comunidad cubana. ¿Cuál era el chiste que más le gustaba a don Francisco que tú hicieras? No, él tenía varios, pero había uno en que la mujer se despierta a medianoche y le dice al marido, papi, papi, por favor, mira a ver allá afuera que yo sentí algo en el patio. Y dice al marido, ¿por qué no te asomas a la ventana? Le dice al marido. A ver, para que creas en la gente que tienes perro. Y dice, chiqui, ¿por qué tú no te asomas para que la gente crea que estás embrujada? Sí. Esa es una de las cosas que le gustaba. Oye, qué buenos chistes le gustaban a don Francisco, de verdad que sí. De verdad que sí. Esa es la que más le gustaba. Y otro chiste así. Había otro que el tipo... Porque a él le gustaban los sexualotes, los chistes sexualotes. Los sexuales, sí, sí. Había uno que el tipo llegaba a la casa y se creía que la mujer le estaba... Baja a la cama, en los clósetes, donde quiere, y no encontraba nada. Y de buena primera va para la sala y ve la mano de este hombre colgando de la ventana. Y dice, ahí está ese desgraciado. Va a la cocina, agarra el refrigerador y se lo manda por la cabeza. Ya. Le da un ataque al corazón, muere. Llega al cielo y le dice, pero, dice, ¿qué tú haces aquí? Dice, chico, yo allá abajo era un hombre muy celoso. Y yo creí que mi mujer me estaba siendo infiel y busqué por todos los lados. Vi al tipo, está agarrado a la ventana, agarré el refrigerador y se lo tiré por la cabeza. Dice, está bien, está bien, está bien, pasa, pasa. Dice, ¿y tú? Dice, ¿yo? Yo estaba pintando el edificio con la mano en la ventana cuando yo veo que el refrigerador este venía para arriba de mí, chico. Dice, ¿y tú? Dice, no, 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 yo estoy muy confundido. Yo estaba adentro del refrigerador cuando pasó todo el problema, ¿sabes? Dice, no, 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 no. Señores, son los chistes que le gustan a don Francisco, que gracias a esos ocho años estuvo Rubén Rabasa junto con él. Rubén se va a presentar en la ciudad de Miami con una obra de teatro y un tremendo elenco. ¿Qué día va a ser la presentación? Va a ser el 17 y el 18 de este mes. Se llama Los Cuchillos de Ataré. Es un musical. Por primera vez vamos a tener un buen musical. a donde voy a cantar dos canciones que yo no había cantado nunca va a ser en el teatro Artíme y van a estar conmigo Yolanda Mostalier, va a estar María Malgras Manolo Coego Jr. así que tengo tremendo elenco conmigo a Tania Guzmán para irnos con Otero, ¿ha sido acosado sexualmente allá en Hollywood alguna vez? muchachos, todo el tiempo esta calma la han querido acariciar mucha gente Rubén, muchas gracias por esta visita y por tus éxitos gracias por invitarme a tu programa que le encanta a todo el mundo la verdad que le gusta mucho por lo menos a la familia le gusta mucho